Exnovio de Belinda habla de la canción que ella le habría dedicado a Nodal. El actor mexicano José Ángel Vichir habló recientemente con los medios de comunicación acerca de la canción Cactus que Belinda le habría escrito a su expareja Cristian Nodal. Vichir mencionó Con esto, el actor se refiere a que cuando él reveló la noticia de que habría tenido una relación con la cantante, fue señalado por sus seguidores, asegurando que él, él solo se quería colgar de la fama de Belinda. Recordemos que hace un año el actor dio a conocer la noticia de que tuvo una relación con la cantante, quien incluso lo habría hecho firmar un contrato de confidencialidad. De acuerdo a las palabras de Vichir, en su momento no reveló más detalles acerca de la supuesta relación con la cantante debido al contrato y por respeto al silencio de ella. ¿Qué opinas acerca de las revelaciones que hizo el actor? Te leemos en los comentarios. No olvides darle like, compartir y suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias. Noticias de entretenimiento.